Si os ayudáis a llegar al mundo de los humanos, podréis salvar a todo el mundo. Y también haré que seáis adorables y que os quieran comer a besos. ¿El mundo de los humanos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta. Según el pergamino secreto de la familia Conejo... ...entrar la llave que nos permitirá abrir la puerta y viajar al mundo de los humanos. ¿Y es como esa llave? Es como esta. ¿Os ha quedado claro? ¡Lo tengo yo! ¡Yo también! ¡Y yo, señor!